Desde la Alcaldía de Managua dan seguimiento al proyecto de drenaje pluvial mediante la instalación de tuberías y revestimiento de canaleta en el barrio Vista Solotlán. Nosotros empezamos ya con un proyecto muy, pero muy importante aquí en la segunda etapa de Vista de Solotlán del Distrito 7. Nosotros hemos venido continuo trabajando en cada uno de los planes de inversión anual y desde el 2009 a la fecha nosotros hemos invertido un poco más de 36 millones de Córdoba llevando tranquilidad, llevándole bienestar a las familias, que esa es la voluntad política de nuestro buen gobierno, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta de la Compañía Rosario. Acá este proyecto es uno de los proyectos más importantes hablando del tema de drenaje pluvial. Es la instalación de 24 metros lineales de tubería en esta parte de Vista de Solotlán, en esta segunda etapa. Una parte, ¿verdad?, son de 42 pulgadas y finalizamos en la segunda parte de 24 pulgadas la tubería. Entonces ahí sumamos nosotros los 24 metros lineales de tubería, además del revestimiento de dos canaletas. Estamos revistiendo, pero anteriormente aquí se construyó una colectora importante, sobre todo para canalizar lo que son las aguas que golpeaban la parte de enfrente de cinco casas que nosotros vemos acá. Se inundaban, se anegaban la mayoría de viviendas en esta zona. Sin embargo, hemos venido trabajando constantemente y hemos visto la tranquilidad y el bienestar a la familia. En este proyecto de ahorita nosotros estamos invirtiendo un poco más de 1.800.000 Córdobas. Estamos atendiendo directamente a 15 familias que están directamente aquí en el paso de la canaleta. Pero anteriormente, sumado todos los proyectos, se le ha llevado bienestar a más de 4.000 hermanos y hermanas, además de todas las calles que se han venido revistiendo, que colindan a esta zona donde hemos venido trabajando en temas de proyectos de drenaje. Acá, como les decía, hemos invertido más de 36 millones de Córdoba del 2009 a la fecha en diferentes proyectos de drenaje, agua y saneamiento, revestimiento asfáltico de las calles de esta zona. Para este año, aquí en el Distrito 7, nosotros estamos invirtiendo, tanto del programa de Calles para el Pueblo como del PIA, de la Alcaldía, 68 millones de Córdoba solamente aquí en el Distrito 7 en el programa de Calles para el Pueblo. Pues claro, yo no me refería que solo aquí y ya termina, pues esto continúa, va por todos lados, y tanto como mejoramiento pluvial, como la despavimentación de las calles y todo eso, parques y todo eso. Hay una mejoría enorme en lo que es los parques. Puede imaginársela que todas estas casas estaban en riesgo y ahora ya no van a estar, lo que significa que va mejorando todo. Para Noticias 12, Gloria Campos.